FTC lleva dos meses corrigiendo lo que ha llevado su cotización a las inmediaciones del soporte de los 14 euros. Estos niveles son clave a corto plazo, ya que su abandono extendería la corrección del corto hasta el nivel de los 12 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Aún así, si se mantienen estos niveles, no apreciaremos una complicación de sus perspectivas técnicas del largo plazo. De cualquier manera, deberíamos mantenernos al margen y solo volver a interesarnos por la compañía si vemos un cierre por encima de los 15,69 euros, primer nivel de resistencia. Esto nos enseñaría la vuelta de las compras y la continuación de las subidas hasta los máximos alcanzados en los 17,75 euros. Gracias. 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 Gracias.